El Sistema de Protección a la Infancia en Castilla y León contará con cerca de una quincena de actuaciones que lo reforzarán y perfeccionarán en aspectos clave como la detección y notificación en casos de maltrato. Así lo ha querido remarcar la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha presidido la reunión que sobre este tema ha llevado a cabo el Consejo de Servicios Sociales. Las medidas a emprender se desarrollarán en torno a la Consejería de Familia, con formación específica para profesionales, mejora de la implicación ciudadana y de los sistemas informáticos, sensibilización social contra el maltrato infantil, el Plan de Prevención de Violencia Intrafamiliar o el recién creado Grupo de Expertos en Infancia. En concreto creemos que este grupo de expertos, o queremos, formule propuestas sobre determinados aspectos, como por ejemplo llevar a cabo actuaciones de sensibilización hacia los ciudadanos, hacia el entorno, para poder detectar y notificar posibles casos de desprotección infantil, como mejorar asimismo las notificaciones de los ciudadanos ante esos casos de maltrato, con cauces ágiles y sencillos, teniendo en cuenta también que el ciudadano tiene que tener claro a dónde notificar y cómo para evitar situaciones de derivación de unos organismos a otros. Por otro lado habrá otros dos bloques de actuaciones que implicarán a las Consejerías de Sanidad y Educación y a otros agentes del sistema como el Ministerio Fiscal, las Corporaciones Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello para poder mejorar los datos que arroja 2016, periodo en el que el Sistema de Protección a la Infancia de nuestra comunidad atendió a casi 40.000 menores en distintos programas de promoción, prevención y protección. En 2016, los servicios de protección a la infancia de la Junta de Castellón recibieron 1.192 notificaciones. De todas ellas, generaron 863 investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección. El resto, hasta los 1.192, se entiende que no son casos de desprotección. Es decir, más del 72% del total de los casos serían posibles casos de desprotección. De estos casos de desprotección, la Junta asumió la tutela de 294 menores y en 152 casos se realizaron medidas de apoyo a la familia y asunción de la guarda por parte de la Administración. Gracias por ver el video.